Chilajú está en puestos de descenso ya en el último lugar de la tabla general de clasificación tras perder con comunicaciones 2 a 1, el campeón nacional pues cayó y si ustedes vieron el partido pues los goles vinieron a través de Chucho López en el primer tiempo tras una jugada de conjunto y pues un remate cerca del área y en el primer tiempo también un gol de cabeza que sería pues favorable a Chilajú, Darwin Lom anotaría el empate cerca del final del primer tiempo y luego pues ya en el segundo tiempo en los primeros 21 segundos del segundo tiempo una jugada de Jormán Aguilar en velocidad el panameño haría un centro en el que pues Jorge Aparicio aparecería para de primera fusilar a Chepo Calderón y pues poner el 2 a 1 y de ahí más el marcador no se movería aunque lo que sí aparecerían serían las tarjetas sobre todo la roja contra Darwin Lom en un mal arbitraje hay que decirlo un árbitro mezquino mezquino hay que decirlo porque pues como es eso de que saca tarjetas a María solamente por hablar los jugadores por reclamar es básicamente un árbitro que no acepta ni tolera pues la crítica por así decirlo entonces expulsó a Darwin Lom el anotador del gol para Chilajú por uno por reclamar en una jugada y otro por decirle algo a su compañero no se sabe exactamente qué tal vez podría hacer algún comentario sobre el arbitraje o algo así y viene le saca una segunda de María y le expulsa eso es una injusticia hay que decirlo claro mal arbitraje, mal arbitraje muy tendencioso el jugador de los cremos hay que decirlo claro y pues con este resultado Chilajú María Camposico pues está último en la tabla general de clasificaciones está en puesto de descenso el campeón nacional obviamente falta mucho torneo y falta el otro torneo también para poder sumar la tabla general de clasificaciones pero Chilajú tiene que levantar está en una crisis y no logra cómo salir de ella y pues bueno Chilajú se pierde al importante jugador Darwin Lom para el partido contra Cobán y pues ya de local es el domingo pero habrá que ver Chilajú tiene que cambiar ya qué estará pasando, será la actitud, qué será lo que está pasando coméntanos qué crees tú, qué está pasando, qué está haciendo que Chilajú no reaccione coméntanos si te gustó el video dale like, comparte y nos vemos en la próxima adiós